Sabes, olvidaba decirte una cosa Y es que... Olvidaba decir que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón También olvidaba decir que te amo Y que a todo momento estoy pensando en ti Te amo, te amo, te amo Deseo con el alma hacerte mi esposa Y brindarte la dicha que a nadie le di Los dos caminando a través de los años Con tu mano en mi mano Juntos hasta el fin Te amo Te amo Te amo Te amo Olvidaba decir que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón También olvidaba decir que te amo Y que a todo momento estoy pensando en ti Te amo 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 Te amo